El empresario Manuel Guaroa Liranzo, estratega y uno de los colaboradores más cercanos, el expresidente Joaquín Balaguer. Nuestra periodista Mari Carmen Rojas tiene la historia. No se ha informado la causa de su muerte, pero sí que el velatorio será este miércoles a media mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Guaroa Liranzo nació en 1923, tenía 98 años de edad, fue ayudante civil del expresidente Joaquín Balaguer y uno de los propulsores del Frente Patriótico, que llevó a Leonel Fernández a ganar la presidencia de la República en 1996 por vez primera con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano. A raíz de la muerte de Balaguer, Guaroa Liranzo no tuvo participación activa en la política y se mantuvo como miembro de la Fundación Joaquín Balaguer. A través de los años continuó su desarrollo como un próspero empresario. Fue propietario de Telecentro Canal 13, también del Canal 31, así como de varias emisoras de radio que hoy pertenecen al grupo de medios Telemicro. Paz a su alma. Mari Carmen Rojas, Noticias Telemicro.